Hola Mara, buen día, hola Mara, buen día Sonia, hola buenos días, David, Adriana, Alejandra, Karina, María, hay otros abajo que no los veo, pero también los saludo, buen día a todos, disculpen, algunas dificultades para entrar, pero ya están resueltas. Cuando les parezca, comenzamos. Esperamos, si quieren, unos minutitos más. Ustedes vieron el cuadro que les dejé en el campus, si no los vieron, en un cuadro de clasificación de los hechos jurídicos. ¿De cómo? A través del concepto genérico de hechos jurídicos, vamos comprendiendo las distintas, las lo vamos clasificando, sumándole elementos. Para los que no lo vieron, por H o por B, si puedo resolverlo, comparto pantalla. Y lo ven. ¿Se está? ¿Se está? ¿Pero dónde tiene que aparecer el cuadro ese? Porque yo no lo encuentro. Se lo estoy mostrando. Si aparece, dice que estoy compartiendo la pantalla. Pero en el campus, digo. En el último, en avisos, en la última publicación, clasificación de los hechos. Es una... Ah, ya, ya. Pensé que estaba... Lo que sale del doctor es cortado, porque yo lo imprimí, y por ejemplo, de la naturaleza, que está abajo del todo, sale solo el renglón. Lo entiendo, sí, porque se me acotó la hoja y lo que quedó escrito quedó hacia abajo y no salió. Por ahí ahora... Ahora lo copio. Ahora lo copio. ¿Lo puede ver o lo...? Sí, sí. Sí, sí. Sí, lo veo, lo veo. Gracias. No, por favor. ¿Ven cómo vamos clasificando? Hechos jurídicos, humanos de la naturaleza. Los humanos involuntarios o involuntarios, se tengan discernimiento, intención o libertad, y una manifestación exterior de la misma. Entonces vamos por la línea de arriba. Si pueden ser, a su vez, lícitos o ilícitos, si entran o no en contravención con el ordenamiento jurídico, es ilícito, y el lícito a su vez, es decir, el hecho humano voluntario ilícito, se subclasifica en los que tienen como fin inmediato producir la adquisición, modificación o la extinción de relaciones y situaciones jurídicas, es decir, actos jurídicos, o, que no sé si se ve la flecha, los lícitos también pueden ser simples actos, definidos en el 258. La creación de la obra artística, la apropiación de cosas muebles, y todos los demás que están mencionados acá. También, cuando derivan por los involuntarios, cuando no reúnen ninguno de los requisitos del 260, a su vez también, el involuntario puede ser lícito o ilícito, porque el involuntario puede responder a una contravención, al ordenamiento jurídico, o no. Si no responde a una contravención, bueno, igualmente nos va a llevar a que el acto sea posible de ser declarado nulo. Porque la nulidad siempre se predica respecto de los actos jurídicos, de los que están acá arriba, o de cualquier otro acto voluntario lícito. La nulidad vendría de la mano de los llamados, en el hecho humano, la nulidad nos viene de la mano de los llamados vicios de la voluntad. Por falta de discernimiento, 261, error, 265, dolor o violencia. Y el involuntario ilícito, lo que genera, no es obviamente la nulidad, porque la nulidad siempre es predicable respecto de actos lícitos, ya sean voluntarios o involuntarios, pero lícitos, sino que el involuntario ilícito genera responsabilidad civil. Y el autor debe indemnización por razones de equidad, como regla general, salvo fuerza física irresistible. El nuevo principio de 1750. En la declaración, volviendo a la declaración de voluntad, ustedes ven que es un elemento del acto voluntario, la manifestación exterior, dijimos la semana pasada cómo se exteriorizaba. ¿Con qué elemento o tema futuro lo vamos a relacionar, la declaración de voluntad? ¿Para qué nos va a servir lo que hablamos de la declaración de voluntad hoy? Pregunto a la clase. ¿Para qué nos va a servir? Sí, cuando hablamos de la declaración de voluntad, y hoy hacemos hincapié en la exteriorización de esa voluntad, a través de forma expresa, o a través del comportamiento, es decir, tácitamente, o por signos inequívocos, ¿con qué elemento futuro lo van a tener que relacionar? Todo lo que hablemos de hoy, de la declaración de voluntad, de la manifestación exterior, ¿con qué elemento lo vamos a relacionar unos temas más adelante? ¿El que miró un poquito el programa, o se adelantó, o la materia ya la ha recursado, o la está recursando, ¿qué le parece? ¿La responsabilidad civil? No. ¿Con la persona jurídica? ¿De qué modo? ¿En los negocios que realice? Entonces está hablando de los negocios que realice, porque eso es lo importante, usted me está hablando de los negocios, ¿y qué es lo que está mirando en los negocios que realice, o que celebre o ejecute? Los contratos. Ah, bien, entonces, ¿y los contratos qué son? ¿Acuerdos entre dos o más personas? Perfecto. Exacto. En la categoría que le estoy dando, el contrato es un acto jurídico. Y no importa que lo celebre una persona jurídica, o lo celebre una persona humana, como sujeto de la misma, del contrato, del acto jurídico. Lo que nos interesa es cómo se manifiesta la voluntad de los sujetos en relación al objeto del acto jurídico. Entonces, esa manifestación de voluntad es lo que hoy estudiamos como elemento del hecho, o determinante del hecho humano voluntario, es lo que luego nos va a servir de base para el concepto de forma de los actos jurídicos. Ténganlo presente. La forma van a ser las solemnidades que la ley impone o deja a libre decisión de las partes de exteriorizar esa voluntad por la cual se celebra el acto jurídico. Entonces, esas solemnidades, como regla, el requisito es la forma libre, la parte de eligen la forma, la exteriorización, la declaración de la voluntad que ellas estimen conveniente, salvo que la ley le imponga una forma determinada, una exteriorización determinada. Me estoy adelantando, pero es solamente al efecto de que lo puedan relacionar. Bien, exteriorización de la voluntad en las clases siguientes con la forma de los actos jurídicos. Que ahí estudian cuando la ley exige una instrumentación, es decir, está exigiendo una forma escrita, bueno, ¿cuál es el instrumento? ¿Vale un instrumento particular? ¿Tiene que ser un instrumento particular firmado? ¿Es decir, un instrumento privado? O tiene que ser por instrumento público, por ejemplo, una escritura pública, o vale que lo concerten de manera verbal, es decir, oralmente, el acto. Si la ley lo permite, si no me exige una forma determinada, estará bajo ese principio de libertad. Otro tema es el vinculado con la voluntad exteriorizada, la declarada, y la voluntad interna. Mientras haya una coincidencia entre lo que la persona quiso, efectivamente, y lo que declaró, no habría, no va a existir un inconveniente ni ningún problema. El problema es cuando lo que decimos, lo que declaramos, no coincide con lo que internamente quisimos, con nuestra voluntad interna. Entonces, ante ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Lo que quería decir es que, en realidad, no hay una exteriorización de la voluntad, sino simplemente una formalidad en este caso. Bueno, el punto es, Mauricio, ¿no? Sí, sí, Mauricio. ¿Cómo le va, Mauricio? Buen día. Buen día, buen día. Estoy como oyente, pero bueno, se me escapó. No hay problema, bienvenido también. La idea es, la idea es que, lo que nosotros declaramos, no era lo que internamente queríamos. el problema pasa por no es lo mismo, no es lo mismo que que tengamos que salir a indagar nuestra voluntad interna cuando se trate, por ejemplo, de un testamento, que ahí va a producir efectos para el futuro, para el momento de la muerte del testador, y se va a tener que indagar cuál fue la voluntad realmente, qué es lo que quiso el testador. Y después le voy a contar una anécdota, porque en materia del testamento hay una, hay un ley de case de derecho romano, que es la causa curiana, que después lo dejo para ahí a la espera, porque después se la comento, la causa curiana que tiene relación con esto de la voluntad interna del testador y su investigación. Entonces, en cambio, cuando estamos frente a un contrato, o una propuesta de contrato, es importante la expectativa que generamos con nuestra declaración. Entonces, póngale que en un ejemplo muy simple, una persona le encarga a una tejedora de una casa de pulobres que le teja 10 pulobres, para después comprárselos a un precio determinado que está establecido y venderlo en su negocio. Yo no sé si eso se hace hoy en día, pero en una época era común. Digamos que la tejedora hace el gasto teniendo en vista la declaración de la otra parte, hace el gasto, compra lana para esos 10 pulobres y se pone a tejerlo. Cuando llega el momento de la entrega, la otra le dice ¿está tenés listos los 5 pulobres? No, eran 10 pulobres. No, no, la verdad es que quise decir 5 y dije 10, disculpame. No, bueno, pero el otro dice pero yo me puse en gasto, trabajé, puse plata en mi bolsillo y tiempo y en función de lo que vos me manifestaste. Entonces, ¿se entiende lo que le digo? Y el otro quiere decirnos la verdad, yo quise decir otra cosa, pero no, frente a la expectativa que generó en el otro, la voluntad declarada tiene valor, ¿sí? Y hace y se conforma y se interpreta con el principio de la buena fe, la buena fe, lealtad en los negocios. Esto ¿me escuchó? ¿puedo escuchar Mauricio? ¿sí? Bueno, no sé, pero supongo que sí. Esto ha dado lugar a teorías, ¿no? Las teorías de lo que debe prevalecer, la voluntad interna, la voluntad declarada o teorías intermedias que tratan de contemporizar una con la otra, ¿sí? En nuestro código existe una tendencia básica al respeto de la voluntad interna de la gente, ¿sí? Cuando no hay coincidencia con la declarada, pero siempre y cuando esto no afecte la buena fe, la confianza generada en la otra parte, tratándose sobre todo de negocios bilaterales, es decir, negocios jurídicos, actos jurídicos que necesitan dos partes, o negocios unilaterales que son recepticios. Es decir, que para producir efecto requieren necesariamente que la otra parte lo conozca, que llegue a conocimiento de otro la declaración. Perdón, no me termina de quedar claro, o sea, entiendo cómo es la voluntad declarada, pero no entiendo muy bien cómo se comprueba una voluntad interna. Entiendo bien cuál es. Bueno, la interna es lo que realmente la persona quería, pero no coincide necesariamente con su declaración. En el ejemplo ese que dijiste de que había dicho, ah, bien, es como si dijera esto, ah, no, pero quise decir tal cosa, y en realidad esa era mi voluntad interna, pero cuando la expresó, lo expresó mal. El punto es que se la expresó a otro que tuvo una expectativa en función de lo que yo declaré, de lo que declaró. Si hubiera sido solamente la voluntad, si no hubiera otro del otro lado, estaríamos hablando del respecto de la voluntad interna, cuáles fueron los motivos con los cuales incurrió ese error en la declaración, bien, pero cuando estamos frente a otro que recibe la declaración, bueno, tenemos que ver cuáles fueron las expectativas que generó el otro y la confianza en el otro y estarnos sobre la voluntad declarada sobre la voluntad interna. Entonces ya les digo, nuestro código hace un mix, obviamente pone como principio el respeto a la voluntad interna, pero siempre y cuando no pasemos ningún límite que suponga la afectación de la confianza. hay ejemplos en materia de todo lo que se vincula a la apariencia jurídica en todos los actos de disposición realizados por el heredero aparente en el que tiene a su favor una declaratoria de herederos dictada en un proceso judicial o por el representante aparente en el cual actúa en función de un poder de representación que ha perdido vigencia pero la otra parte con la que contrata no lo sabe y efectúa la declaración por el otro por el representado aun cuando el poder no está vigente bueno esa declaración que efectuada por el heredero aparente o por el representante aparente o por esta persona en el cual no podía efectuar esta declaración o que no era la que coincidía con el que tenía que efectuarla bueno debemos hacerla primar por sobre la voluntad interna de la persona a quien se fijan los efectos del contrato entonces este tema lo dejo lo dejo acá y pasamos a otro perdón perdón disculpenme un segundito voy a suspender porque un segundo por favor ahí está disculpen si no si no ajustaba la ventana se iba a golpear hasta el último momento dejo de compartir esta pantalla y no y no vamos y vamos a hablar de la responsabilidad civil en la responsabilidad civil existe una nueva obligación en la que es decir estamos frente una relación obligacional en el cual vamos a tener un acreedor y un deudor el acreedor va a ser el responsable que tiene que abonar una indemnización esa va a ser la prestación y un deudor que va a ser la víctima del daño la 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 responsabilidad civil deviene de un incumplimiento contractual o deviene por un hecho ilícito no contractual o extra contractual por sola violación del deber genérico que existe de no dañar a otros la base de la responsabilidad civil actual es el daño es el daño injustamente sufrido por la víctima es el primer elemento de análisis los presupuestos de la responsabilidad civil son el daño la acción humana que lo provoca se denomina hilos y las consecuencias que son resarcibles en función de esa acción humana esto último lo denominamos relación de causalidad ¿sí? cuál fue el hecho humano que causó el daño para poder atribuirlo a esa persona y cuáles serían todas las consecuencias que derivan de ese mismo hecho humano y que son consecuencias de daños que deben ser resarcibles también por el mismo autor del hecho segundo elemento relación de causalidad adecuada entre el hecho humano y el daño tercer elemento el factor de atribución ¿a qué título se le atribuye el daño a la conducta humana? los factores de atribución tradicionales y que hoy funcionan como como norma residual o de cierre del sistema son los subjetivos el dolo y la culpa la culpa es la omisión de las diligencias que deben prestarse de acuerdo a las circunstancias de modo tiempo y lugar en cambio en el dolo existe una actividad que está enderezada a producir el daño es cuando lo se hace maliciosamente o con una notable indiferencia en cuanto a su producción es como que aunque no lo queremos directamente damos por sentado que si se produce no nos importa en lo que podríamos clasificarlo como en un primer caso como dolo directo y el otro como un dolo eventual la culpa tiene también tres circunstancias o tres elementos o tres situaciones de culpa la negligencia la imprudencia y la impericia el negligente es el que hace menos de lo que debe hacer de acuerdo a las circunstancias el imprudente es el que hace de más y el negligente está vinculado el que tiene impericia está vinculado con el ejercicio de una actividad o profesión y que no tiene las capacidades necesarias que deben tener de acuerdo a esa actividad que realiza los otros factores de atribución son llamados objetivos y por qué son objetivos porque no tienen base en la culpabilidad no tienen base en la culpa o en el dolo de la gente que causa el daño la base puede estar en primer lugar en el riesgo beneficio en el riesgo que pone en una determinada o genera en una determinada actividad por la cual obtiene un provecho la otra ahí vemos la responsabilidad de las actividades riesgosas que hoy está receptada en nuestro código la de las cosas riesgosas o viciosas también hay riesgo en actividades por leyes especiales en el desarrollo de actividades deportivas de espectáculos deportivos eso para mencionar que también el riesgo como factor objetivo de atribución no está solamente mencionado dentro del código civil sino que hay leyes especiales que también receptan este factor de atribución otro factor de atribución objetivo es decir sin consideración de culpas es el vinculado a la garantía la garantía garantía legal aquel que responde por el hecho de otro como el principal el patrón responde por los daños que produce el dependiente en ejercicio o en ocasión de su tarea la responsabilidad objetiva es para el principal el dependiente el empleado o el subordinado es el que tiene una responsabilidad personal en base en la culpa en base a un factor objetivo pero el patrón tiene una responsabilidad objetiva por el hecho del dependiente y va en función de esa garantía legal que le ha sido impuesta está claro que hay una situación de garantía en función de que existe un provecho por lo menos posible o hipotético con la actividad del dependiente porque es el daño del dependiente realizado en ocasión o en ejercicio de sus funciones que son en provecho del patrón del principal por ejemplo otro caso de garantía legal como factor objetivo de atribución es el de los padres por los daños cometidos por sus hijos menores existe otro factor de atribución vinculado a la equidad recuerden que hablamos de responsabilidad por el hecho involuntario y la responsabilidad está fundada únicamente en razones de equidad de justicia en el caso concreto ¿por qué? porque la responsabilidad pone como elemento primordial la existencia de un daño injustamente sufrido por la víctima otro elemento en la antijuridicidad que se ha diluido ciertamente se ha diluido porque en determinadas circunstancias también se responde por el acto lícito cuando hay daño porque el concepto de daño ha venido a relativizarlo la antijuridicidad es desde el punto de vista formal es la el acto humano en el cual resulta contrario a una disposición del ordenamiento jurídico ¿bien? nuestro concepto actual es mucho más abierto porque no necesitamos una norma precisa sino simplemente de que haya existido en el ámbito contractual un incumplimiento al contrato y en el ámbito extra contractual de que simplemente se haya violado el deber genérico de no dañar a otro entonces usted se da cuenta que con que exista un daño en el ámbito extra contractual ya no nos preocupa demasiado indagar en este elemento que es la antijuridicidad porque habiendo daño ya sabemos que eso ya produjo la violación al sistema por este deber genérico que les menciono dudas una pregunta profe a ver si entendí bien o sea los factores de atribución entonces son subjetivo objetivo garantía legal equidad y antijuridicidad es así exacto los subjetivos son el dolo y la culpa y los objetivos son el riesgo vicio la garantía legal y la equidad de nada profe ¿por qué en el artículo 1721 no nombra el dolo? hola ¿sí me escuchá? sí lo escucho ¿por qué en el 1721 no nombra el dolo? no no lo nombra ahí pero está haciendo referencia a que los factores de atribución pueden basarse en factores objetivos o subjetivos ¿sí? y te dice que en ausencia de atribución es subjetivo ¿sí? es la culpa pero no lo nombra ahí porque después lo nombra más adelante pero ya te está diciendo que esos son los dos tipos de factores de atribución a ver espéreme que le paso el artículo 1724 ¿qué me habló? ¿Alejandra? bueno fíjate que si en el 1721 te hace la clasificación y en el 1724 te dice cuáles son los factores subjetivos objetivos y subjetivos y después te hace la clasificación de subjetivos claro es decir ahí te hace la clasificación objetivos y subjetivos ¿bien? y en el 1724 te define cuáles son los factores subjetivos y ahí vas a encontrar la culpa y el dolor la culpa y el dolor la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y la circunstancia de la persona tiempo y lugar culpa culpa con un sentido amplio que comprende las tres situaciones que le dije la imprudencia la impericia o la ineligencia segunda situación segundo factor el dolor el dolor se configura por la producción de un daño de manera intencional o con la manifiesta indiferencia es decir la manera intencional el dolor directo o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos dolor eventual voy con mi auto y paso por avenida Colón a 100 kilómetros por hora todos los semáforos en rojo ¿se dan cuenta? ¡ah! yo no quise matar a nadie no quise matar a nadie yo quería manejar mi auto a la velocidad que me cuadraba pero mi intención no fue matar a nadie sin embargo se cruzó un piatón y lo mató se dan cuenta de que aún no haya tenido la intención directa de matar al piatón porque no era lo que quería sino conducir como quería a la velocidad que se le antojaba sin embargo el resultado dañoso se produjo ¿por qué? porque actuó con manifiesta indiferencia por el interés ajeno teniendo en cuenta la velocidad de conducción y la forma en la que estaba trasvasando todos los semáforos que no le permitían cruzar ¿bien? ese es un tema que me da mucha bronca ¿eh? ese es un tema que me da mucha bronca lo hemos visto tanto acá en Mar del Plata en la costa me supera me supera la justificación de que no tenía la intención y que anda por la calle como un loco o sea si vos salís y crucías los semáforos en rojos es altamente probable que a alguien vas a chocar o a algo un auto exacto lo que se te cruce no lo vas a poder controlar porque por más que no quiera matar no tenés el total el control del vehículo así que el resultado de alguna manera lo estás aceptando aunque uno no sea tu intención directa tu manifiesta desinterés en cumplir con las normas te está llevando a aceptar el resultado porque puede ocurrir como instancia del manejo que alguien quiera cruzar correctamente claro entonces lo bueno es que el código civil a diferencia del código penal que por eso está la discusión el código civil contempla expresamente ahora el dolo directo y el dolo eventual como factor de atribución en cambio la discusión se da en el ámbito penal porque no hay una disposición en materia del dolo eventual sino que depende de una interpretación judicial que siempre es mucho más estricta cuando estás frente a un tipo penal porque uno la verdad debería contener una norma que también tipifique y penalice ese tipo de conducta bueno pero sí nada más bueno el otro la perdón tengo una duda sí la diferencia entonces entre dolo directo y dolo eventual cuál era cuando ¿quién me habla? Bianca de Lorenzo bueno el dolo directo es un daño intencional malicioso directa intención de causar el daño a otro bien y en el dolo eventual es es que actúo con una manifiesto desinterés en ajeno en relación a otros y de alguna manera por la forma de actuar estoy aceptando que el resultado dañoso si se llega a producir se produzca y por eso dábamos el ejemplo de es decir si yo tengo mi enemigo que está cruzando por la esquina y mi intención es ir a matarlo obviamente yo voy con el auto y cumplo si actúo con actúo con dolo directo cuando voy y lo mato y lo piso ahora si yo simplemente quiero conducir a cualquier velocidad por una avenida pasados los semáforos rojos y en eso mato a uno de los peatones que se cruzan yo no puedo decir que actúe con la directa intención de matar a esa persona a quien ni siquiera conozco pero sin embargo sigo actuando con dolo porque la forma de proceder mía era probable de que ese resultado pudiera producir y sin embargo no me limito a no me limito para para reducir la velocidad o de actuar correctamente el que actúa con manifiesta desinterés hacia los manifiesta indiferencia por los intereses ajenos actúa con un dolo eventual un ejemplo de dolo eventual sería por ejemplo una una negligencia en algún tipo de por ejemplo el dueño de un parque de diversiones para abaratar costos no sé sabiendo que puede llegar a haber algún tipo de riesgo pero evita evita tomar algún tipo de precaución por el simple hecho de abaratar costos y hay algún accidente en algún tipo de juego eso sería un dolo eventual por ejemplo hay una diferencia entre y que es fina en realidad y discutible que es entre la culpa grave y el dolo eventual ¿si? hasta qué punto estoy frente a una omisión grave de mis obligaciones y o estoy aceptando el resultado que se produzca si yo si yo por ejemplo en el caso que usted me dice podríamos llegar una persona que tiene juegos y no los mantiene y no produce ninguna ninguna este acto de conservatorio ni de reparación ni de mantenimiento durante un tiempo prolongado y igualmente sigue fluctuando usufructuando esa actividad dar cuenta de que podríamos estar hablando y no le importa que se suban los chicos los grandes a esos juegos no está produciendo ningún mantenimiento a esa maquinaria podríamos hablar de un dolo eventual ¿si? es una cuestión de hecho hay que ver las circunstancias para saber si estamos frente a una situación de culpa culpa grave o de dolo eventual por ejemplo una cosa si fuera que no en este caso en este mismo ejemplo si la persona no hace un mantenimiento preventivo que puede estar sujeto por las normas por homologaciones puede estar adentro de una culpa de una culpa grave en cambio si el accidente se produce en algo que ya se había manifestado algo roto o algún daño que hacía presumir que en cualquier momento se podría producir un accidente ahí estaríamos en un dolo eventual si es posible si es posible si si tenemos que analizar bien las circunstancias de hecho para atribuir responsabilidad en un caso como culpa o como dolo igualmente vamos a estar siempre con un factor subjetivo lo vamos a tener presente es una discusión que en realidad no tiene mucho sentido práctico porque la responsabilidad la vamos a encontrar igual vamos a encontrar la posibilidad de responsabilizar en función de una culpa o del dolo bien igual la responsabilidad por el dolo es mayor que la responsabilidad por culpa o no en la medida de lo que es previsible de los daños que son previsibles de cuáles son las consecuencias mediatas que se pueden prever entonces sí pero va en función de esa previsibilidad de eso es es decir el tema que usted me dice nos permite llevarlo a la relación de causalidad porque uno dice bueno primero cuál es el autor del daño yo voy una persona tiene un accidente de tránsito y bueno si bien las lesiones son leves tiene que ser inmovilizado y es llevado por la ambulancia hasta el hospital en el medio del camino la ambulancia es embestida por un camión mueren todos los ocupantes el que es llevado y los dos el conductor y el médico o enfermero que venía asistiendo se dan cuenta de que uno dice bueno por la muerte de los tres cuál es el autor cuál es el hecho cuál es la causa de la muerte la causa de la muerte es a nivel autoría es la producida por el primer choque porque uno dice esa fue la primera porque si ese no se hubiera pero el segundo igual bueno por el camión doctor bueno está bien pero todo esto se lo digo porque es un ejemplo muy burdo pero es para para que ustedes y está bien lo que ustedes responden pero esto da lugar a distintas teorías sobre la causa cuál es la causa la última la más próxima la eficiente o la más adecuada la teoría de la causalidad eso más lógico para atribuir responsabilidad ¿por qué? porque había distintas medidas porque eso nos determina saber cuál es el el autor de la del hecho dañoso final y también la extensión de la responsabilidad se pueden imaginar que en un caso de dolo por ejemplo digamos como usted me planteó el tema de dolo Mará y digamos que el coche se produce el choque se produce de manera intencional pero yo no lo llegué a matar no lo llegué a matar sin embargo sale lesionado en la ambulancia y lo y lo mata este lo mata el camión ¿yo pude prever que el camión lo iba a matar cuando lo quise chocar? no, no seguramente eso no pero igual está la responsabilidad porque si lo choqué porque iba manejando y cruzando todos los semáforos incorrectamente o sea no estoy evitando nada igualmente hay una cuestión de culpa está bien pero el tema es la causalidad ¿yo le provoqué la muerte? no, no, no está bien porque eso eso hace a la medida la causalidad se mire en dos elementos a la autoría porque el daño final yo puedo ser responsable hasta un punto por los daños físicos a la integridad física que produje por el accidente primero bien su conductor es interviniente en el primer choque ahora respondo hasta ahí no respondo por la muerte porque ha derivado una con causa o causa ajena que ha roto el nexo causal los sujetos no se murieron por el primer choque se murieron por el segundo ¿bien? hay una interrupción y que determina que hay un autor distinto en cuanto al segundo hecho dañoso ¿bien? y también determina una extensión de responsabilidad mucho más limitada le digo ¿por qué? porque las consecuencias resarcibles son siempre de tres tipos las consecuencias se miden en inmediatas en mediatas o en casuales las inmediatas son las que ocurren con el curso ordinario y natural de las cosas las mediatas son las que ocurren con la conexión de un hecho distinto y las casuales son las que no tienen ningún punto de conexión con el primer hecho por ejemplo para ganar en esta situación en lo que pasó en Cromañón cuénteme cómo lo vincula y porque se repartieron culpas fue de de un hecho primero que el que tiró la bengala no me parece que no sobrevivió pero después empezaron a repartir las otras culpas de que si el lugar estaba en condiciones de que si firmaron un contrato de que si esto de que si lo otro claro porque a veces no solamente hay una causa que fue principal porque tengamos en cuenta de que de que si uno lo parte desde el punto de esta causalidad hay una hay el que tira la bengala es el primero ¿sí? sin embargo también pueden concurrir otros elementos que que son antijuríricos que dicen no pero tiró la bengala en un lugar en que tenía una media sombra y la media sombra no tenía que estar y tampoco hay habilitación municipal entonces por un lado tienes la causalidad pero pero tenés otros elementos que son concomitantes y que llevan a que ese resultado se produzca y culpas que también se comparten a veces parte de la culpa y no es en el caso de bueno a ver en el caso el que el que tiró la bengala es también víctima porque si se murió supuestamente entonces se dan cuenta de que ese mismo no podría venir a reclamar indemnización porque parte del hecho es por su propia culpa exactamente entonces vean que a veces hay circunstancias que son el hecho de la víctima o el hecho de un tercero que rompe la secuencia causal entonces no tengo que responder por ese daño porque mi hecho no fue adecuado para producir ese resultado final creo que en una de las clases hablamos del choque en cadena creo que Karina lo planteó se acuerda Karina que hablamos del choque en cadena entonces en el choque en cadena fíjense que hay un resultado final pero el que productor del daño fue el que en el caso del boxeador que mató al peatón la hiena la hiena la hiena barrio claro se dan cuenta que uno lo mira desde el punto de vista causal y dice fue el auto que vestió al peatón el que estaba la línea parado porque directamente fue ese el que causó el daño pero si lo analizamos causalmente se dan cuenta que el coche estaba detenido en un semáforo en rojo y el que produce el hecho es el que viene de atrás y lo empuja y lo hace desplazar cuando no era voluntad del coche que estaba parado en el semáforo desplazarse ¿bien? ven como hay otro hecho que interviene y que es la causa adecuada del daño final que se ha producido entonces analizan la causalidad a nivel de la autoría pero también analizan la causalidad a nivel de cuáles son las consecuencias resarcibles había un ejemplo que daba se daba muy seguido que es por ejemplo yo le quiero a mi vecino le contagio le paso una enfermedad le transmito una enfermedad a una de su ganado a una a una a una a una a un ejemplar de su ganado la consecuencia inmediata según el orden natural de las cosas es que esa por ejemplo esa oveja se muera pero también como sé que la enfermedad es contagiosa dentro de los mismos ejemplares hay una consecuencia inmediata que se da porque ese ejemplar esa oveja se junta en el corral con otras ovejas de tal manera el hecho de juntarse con otras es otro hecho que se conecta con el primero la reunión de los ejemplares lo que produce es un nuevo contagio entre todos los que forman parte del corral ¿cuál es el segundo resultado? que no solamente se murió la oveja a la cual le transmití la enfermedad se murieron todas las ovejas del corral esa segunda muerte de todas las ovejas del corral es una consecuencia mediata mediata del hecho primero ¿bien? que yo pudo haberlo previsto que esto ocurriera entonces mi responsabilidad se extiende yo autor del daño ¿sí? autor de esta acción humana dolosa soy responsable de la inmediata que es la muerte de la oveja que enfermé pero también soy responsable de las consecuencias inmediatas que pude prever que son la muerte de todas las demás ovejas del corralón ¿bien? ahora si por ese motivo que se le mueren todas las ovejas del corral el dueño de las ovejas se mata se suicida eso ya escapa se dan cuenta de que es una cuestión que excede de lo que pudo lo que yo pudo prever porque tal vez mi previsión pasa por decir yo quiero que que quiebre que su actividad desaparezca pero no llegar al punto de que este sujeto se suicida se dan cuenta de que es una consecuencia que es puramente casual o que no depende de mi hecho sino que de una decisión o hecho de la propia víctima es el haberse matado por las consecuencias casuales no el autor del agente el autor del hecho primigenio no responde entonces la causalidad se mide también no solo a nivel autoría sino también a nivel de cuánto daño tengo que resarcir en este caso doctor el que contagió la primera oveja y después se murieron todas las ovejas es lo que tiene que resarcir no por la muerte del dueño de las ovejas muertas claro la muerte de las ovejas muertas no tiene una conexión con el primer hecho él tal vez la persona no pudo controlar frente a una situación de debilidad psíquica tomó él mismo la decisión de matarse se dan cuenta de cómo esa consecuencia que si uno dirigerá y eso es consecuencia de lo primero porque es el efecto de la de la primera causa si uno lo mirara ¿no? porque si esto si uno empieza a encadenar dice no si este no enferma esta todas estas no se hubieran muerto estamos claros ahora si eso no hubiera pasado tampoco este último se hubiera matado sin embargo el lexo causal en la último en el último daño se rompe se rompe ¿bien? porque hay otro hecho que está interviniendo que es el propio hecho de la de la víctima que que obviamente que seguramente no pudo no pudo prever el agente primero del daño el que el que realizó el contagio ¿bien? ¿se entiende? una pregunta ¿entraría entonces en el ámbito penal ya después de ahí? podría pero eso no nos interesa acá ¿sí? sí, sí no nos interesa acá pero sí es cierto también entraría recuerden que los animales desde el punto de vista jurídico siguen siendo considerados cosas ¿sí? y también el daño a las cosas cuando es malicioso genera un delito penal que es el daño pero y puede haber alguna otra figura pero ya le digo por lo tanto nos interesa la responsabilidad civil la responsabilidad civil se traduce primero en 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 carácter resarcitoria que es todo lo que estuvimos explicando ahora ¿no? lo resarcitorio la reparación tratamos de que se repare de manera plena integral en principio en especie si es en especie se vuelven las cosas al estado anterior si no se puede volver al estado anterior bueno que sea en dinero en una se aprecia de manera económica hay otra eh función de la responsabilidad civil que es la preventiva que es la que incorpora el nuevo código y es muy importante ¿por qué? porque es mejor prevenir que curar ¿no es cierto? entonces lo que se establece es que todos tenemos el deber de prevenir el daño que puede ocurrir y que estamos dentro de nuestra esfera de custodia de poder prevenir y tenemos que tomar las medidas para que el daño se produzca es como cuando estamos en casa y decimos no, con esto esta punta que sale en el mueble se me van a lastimar alguno de los chicos alguien se va a lastimar nos estamos dando cuenta nos estamos anticipando al daño que se puede producir es decir un accidente doméstico en nuestra propia casa eso es el deber de prevención pero se da en todos los ámbitos no solamente en el doméstico se da en la actividad laboral se da en la actividad industrial se da en cualquier otra actividad en la medida que nosotros estemos en la posibilidad de tomar decisiones a nuestro alcance para prevenir el daño tenemos que tomarlas ¿bien? como obligación ciudadana ahora si ese deber no se cumple y hay otra persona que considera de que se puede alguien un daño se puede producir si tiene un interés legítimo tiene la posibilidad de intentar una acción judicial para prevenir el daño para evitar que este se produzca si yo paso todos los días por una en una vereda en la cual no sé parte de la mampostería veo que se está por caer ¿sí? entonces estoy ahí diciendo esto se le va a caer a alguien cada vez que paso digo lo mismo esto se le va a caer a alguien yo tendría la posibilidad y el interés legítimo de reclamarle primero al consorcio al dueño de la propiedad de que haga el arreglo y si no me escucha de reclamar judicialmente porque busco la prevención del daño ¿cuál es su interés? y si mi interés es que yo paso todos los días de camino al trabajo del camino a la facultad o a lo que fuere paso por ese lugar soy un transeúnte cualquiera que podría en ese momento caerme un pedazo de mampostería encima entonces hay una acción es un avance ¿por qué? porque la responsabilidad civil la tradicional nacía con el daño consumado era con el hecho consumado es decir ya con el daño con la leche derramada es decir ya con el daño producido venimos a buscar la reparación esto es un antes acá estamos tratando de que el daño no se produzca y lo tiene tiene una función preventiva y tenemos acciones judiciales para poder requerir de que se tomen medidas para que el daño no se produzca podemos intentar demandar para que el juez ordene al consorcio o al dueño a que efectúe la reparación inclusive inclusive cuando estamos por ejemplo frente a un juicio que se nos plantea tradicionalmente en el que buscamos una reparación por un daño patrimonial o un daño a la persona que ya se ha producido ¿podemos intentar juntamente con la acción reparatoria la búsqueda la indemnización una acción preventiva? ¿qué les parece? una criatura se cae en un pozo que se lastima los padres demandan al dueño del lugar la reparación económica por los daños sufridos al menor de edad y también a ellos por el daño moral que han padecido por la lesión a la salud de su hijo es una acción tradicional una función tradicional de la responsabilidad civil la reparatoria en especie no va a poder volver porque lo que se lastimó se lastimó la reparación va a ser de carácter económico a través de una indemnización ahora la prevención puede tener lugar en este caso ¿cómo lo ven ustedes? ¿qué les parece que tendrían que pedir además de un resarcimiento económico casos futuros los casos futuros ¿y cómo lo pediríamos el juez? el riesgo de los casos futuros y que se tapen los pozos en todo caso exactamente le pedimos al juez mire señor yo pedí una reparación económica por el daño sufrido pero también quiero que no se lastime más nadie entonces quiero que lo condena el demandado no solamente a la reparación sino también a prevenir otros hechos futuros iguales a este ¿cómo? haciéndole tapar el pozo lo que la condena contenga obligaciones de hacer para el demandado para prevenir daños futuros ¿bien? 1710 1711 1712 1713 función preventiva de la responsabilidad civil en materia de daño ambiental es totalmente aplicable o de lesión a derechos personalísimos como la intimidad la honra la reputación la identidad es de aplicación porque se dan cuenta de que son daños que una vez que se producen es muy difícil volver las cosas para atrás si yo en una actividad laboral o lo que fuera pierdo un brazo eso no lo puedo recuperar puede tener una indemnización pero el brazo no vuelve nunca más si hay un derrame de petróleo en una en una laguna en un río en lo que fuera o de tóxicos una vez que el derrame el daño ambiental se produzco es muy difícil recuperar o tarda muchísimos años en volverlo en volver eso al estado anterior la reparación es insuficiente entonces o se tala un árbol se tala un bosque ¿cuánto tardamos en volver a sembrar y a tener árboles con esa altura y ese bosque? años cientos se dan cuenta de que la reparación no cumple una función importante no importante no cumple una reparación suficiente no es suficiente suficiente no es suficiente es importante llegar antes para eso las acciones preventivas que hoy tienen regulación son esenciales para evitar cuando vemos nos anticipamos vemos que se va a producir no solamente para el daño personal es decir a la persona al patrimonio sino también al de los bienes colectivos a los bienes de incidencia colectiva a los daños al medio ambiente por ejemplo hay otra función que es la la sancionatoria de la responsabilidad civil que existía en el proyecto de código pero fue suprimida por la por la por la por el decreto del ejecutivo que impulsó el proyecto y no quedó en la ley 26.994 era la llamada sanción pecuniaria disuasiva o lo que podríamos ya lo que se conoce comúnmente como daño punitivo es la multa civil tienen una por ejemplo tienen una empresa en el que incumple con determinadas condiciones a los usuarios cuando los usuarios tal vez le pasan una liquidación que es indebida por un concepto que no corresponde de todos los que reclaman tal vez llega uno dos tres cuatro cinco cien lo que sea a juicio pero son muchos menos de los que en realidad se ven perjudicados perjudicados por la acción pero no reclaman cuando hace la ecuación la empresa se da cuenta que gana más aún actuando jurídicamente aún cuando tenga que cobrándolo indebido aún cuando tenga que pagar los pocos juicios que se le presentan o reclamos que se le presentan se dan cuenta entonces ahí tiene importancia la multa civil ¿por qué? porque la multa civil no tiene relación directa con el daño porque el daño tal vez es muy chico son monedas para cada cliente es poco dinero sin embargo es un hecho grave es reiterado y hay que darle un ejemplo que sirva para que la empresa deje de realizar ese tipo de actos entonces en función de la gravedad del hecho y de su reiteración se establece una multa que no tiene ya le digo conciliación con el daño tradicional con el daño reparatorio sino que es una sanción diciendo bueno le vamos a poner una multa de tanto peso que una multa fuerte para que deje de hacerlo ¿bien? para que de alguna manera es como si es un golpe al bolsillo si el bolsillo no lo siente porque el daño que se les reclama es muy poco era como si en algún momento no sé si ustedes lo escucharon que decían que ferrocarriles tenía un costo mucho menor cuando funcionaban por supuesto en tomar guardabarreras y arreglar los guardabarreras y pagarle los sueldos a los empleados que el costo ese era mucho mayor que salir a pagar los accidentes de tránsito que se producían por las vías entonces hacían una ecuación económica de que le convenía no tener los guardabarreras habilitados y pagar las indemnizaciones en los juicios ¿se dan cuenta que hay una que muera gente antes de contemplar la prevención exactamente estamos hablando de una época estamos hablando de una época en el que de la prevención ni se hablaba ni se hablaba era el daño ¿sí? entonces bueno pero es una locura que realmente fue cierta o se supone que fue cierta que esa era que esa era y por ahí por eso le digo mírenlo en cuestiones mínimas ustedes a veces no se dan cuenta cuánto nos liquidan o nos descuentan en una tarjeta de crédito o en un celular y hay conceptos que ni siquiera reclamamos y son pocos los que reclaman ¿bien? entonces a veces es importante de que alguien que sufran una una porque es donde duele es en el bolsillo y es en el y tiene que ser una multa fuerte como para que se le sirva de ejemplo y no lo vuelvan a realizar ¿m? porque económicamente le está conviniendo ¿eh? dejar de cumplir bueno la sanción punitoria disuasiva no quedó en el código civil y comercial pero está en la ley de defensa del consumidor profe perdón en el artículo 1714 se nombra la sanción pecuniaria disuasiva sí pero les quedó descolgado les quedó descolgada de cuando suprimieron el artículo en el proyecto esa regulación le quedó descolgada porque no la reconoce en ningún lado lo que dice es que el juez 1714 dice la aplicación de condenaciones administrativas penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto es una forma es decir porque estaríamos en condición lo que se le habilita es cuando está habilitada la sanción pecuniaria disuasiva y es solamente en los casos previstos en la ley de defensa del consumidor bueno el juez podría tomar la multa civil a cuenta de la indemnización del daño bien cuando le a juicio del juez le parece excesiva la misma no tiene una regulación genérica es decir solamente en el microsistema de la ley de defensa del consumidor pero no lo podemos sacar de otras cuestiones que no se refieran a las relaciones de consumo y cuando se refiere a las relaciones de consumo está esta posibilidad de morigerarla cuando el juez la considera excesiva y tomar la cuenta de la indemnización una regulación ya le digo totalmente insuficiente vieron que también les pasó en el artículo 19 cuando se modificó en el proyecto al en este proyecto al proyecto final que el implantado el concebido o implantado lo habían modificado y sin embargo les queda dos artículos siguientes en la misma mención esto nos lleva a tener que interpretar también tal vez tratando de interpretar algunos podrían decir bueno si está si está como usted dijo de Lorenzo está ahí en el 1714 vamos a aplicarla a todas las situaciones es decir tenemos un pie para hacer esa aplicación porque se reconoce no hay regulación sobre la misma más allá que la de la ley de defensa del consumidor yo creo que vamos a tener muchos inconvenientes judiciales para obtener su reconocimiento fuera de ese microsistema por cómo fue el trámite legislativo y cómo terminó siendo sancionado gracias de nada 9 y 4 ¿alguna otra pregunta? perdón soy yo de nuevo porque justo estaba acá con el con el código y el artículo 1715 que habla de punición excesiva no lo entiendo el 15 14 es punición excesiva 1715 facultades del juez tiene la facultad de dejarla sin efecto en los casos de punición excesiva de condenaciones fíjese que está hablando de condenaciones pecuniarias de estas multas civiles impuestas administrativamente o penalmente cuando provoca una punición irrazonable el juez tiene dos medidas una que es tomarlas a cuenta de la indemnización del daño pero también tiene el juez la posibilidad de morigerarla totalmente o de dejarla sin efecto es una facultad judicial ah listo bien si porque había entendido que el juez tenía la facultad de dejarla sin efecto pero no entendía en qué caso o por qué es en el mismo caso que se da en el 1714 es el mismo supuesto entonces tiene dos posibilidades o la toma cuenta del daño o la morigera es decir la chica la corta o simplemente la deja totalmente sin efecto una última una última cosa que es el daño definido en 1737 siempre es una lesión o menoscabo que sufre una persona o un grupo de personas ya sea en sus derechos personalísimos en su patrimonio o también en los bienes de incidencia colectiva vean los requisitos del daño en el 1739 vean el principio de reparación plena del daño el que sin embargo puede ser morigerado por razones de equidad 1740 1742 hay una un un apunte que es un comentado por el doctor Pelle del tratado de de SOX que está que habla todo de la responsabilidad civil y así que les recomiendo que que lo lean porque es muy interesante y trata con profundidad todos estos temas está en el campus está en el campus si lo van a ver como es de cuatrimestre pasado pero lo van a ver como creo que es comentario a la bolilla unidad 19.4 todo de responsabilidad civil también contiene todas las clasificaciones posibles del daño el daño patrimonial o extrapatrimonial al interés positivo al interés negativo el año presente o futuro el directo o indirecto el instantáneo o sucesivo el derivado de acto voluntario o el derivado de acto involuntario el contractual del extra contractual el compensatorio del moratorio véanlo en ese en ese en ese artículo de doctrina una última cosa usualmente se dividía la responsabilidad civil en contractual y extra contractual nosotros podemos seguir haciendo la división pero pero tengamos en cuenta porque uno depende del incumplimiento del contrato y otro de un deber genérico de no dañar a otro pero esto antes tenía consecuencias prácticas porque porque la prescripción liberatoria en la responsabilidad civil contractual era de 10 años y en la en la contractual y en la extra contractual la prescripción liberatoria de la acción de responsabilidad civil era de 2 años tenía consecuencias en materia de de resarcimiento porque el resarcimiento era mayor en una órbita que en la otra entonces estar frenando estar en una situación contractual de responsabilidad contractual o extra contractual no era lo mismo por ejemplo si yo me iba a atender a una clínica privada y en esa clínica privada este por esa atención o por esa intervención quirúrgica existía una mala praxis teníamos que analizar en qué órbita me encontraba para reclamar la indemnización correspondiente no era lo mismo que si la persona se iba a atender a un hospital público y en las mismas circunstancias se hacían se intervenía y existía una mala praxis médica por el cual tenía que solicitar una indemnización se entendía que el hospital se encontraba prestando un servicio público que como tal se prestaba a toda la comunidad que no existía un contrato porque simplemente con el centro porque era parte del servicio público y que como tal se encontraba en una esfera para reclamo extra contractual la víctima de la mala praxis sin embargo se consideraba que si se hacía atender en un centro asistencial privado existía un contrato asistencial y una obligación tácita de seguridad mínima que determinaba a que el ámbito del reclamo era de responsabilidad civil era contractual fíjense que la diferencia era importante porque en un caso las consecuencias que iba a poder obtener resarcimiento iban a ser mayores o menores de acuerdo al caso que se encuentre y que la prescripción era distinta iba a tener dos años para reclamar el daño la mala praxis en el hospital público iba a tener diez años en el ámbito privado porque se entendía que había un contrato hoy en día no era menor hoy en día las diferencias han desaparecido la prescripción es para todos los casos ya sea contractual o extracontractual la responsabilidad civil tiene un término de tres años y las consecuencias resarcibles también son las mismas entonces esas diferencias que había entre contractual y extracontractual entre las distintas entre estas dos órbitas de responsabilidad civil ya no existen más allá de que uno pueda seguir distinguiendo cuál es la antijuricidad en un caso o en otro en la contractual la antijuricidad se da por el incumplimiento del contrato y en la extracontractual por ese deber genérico que ya le mencioné durante varias veces por varias veces que es el deber genérico de no dañar a otro alterum non la ADN termino acá con la clase quedo abierto a las preguntas pero los libero a todos los que quieran retirarse muchas gracias te puedo preguntar porque cuando hablaste de causalidad era una división autoría y la otra y la otra se mide en relación a las consecuencias que son resarcibles una se vincula con la medida del resarcimiento la autoría se refiere a determinación del autor del daño y la otra está vinculada con la medida del resarcimiento uno responde a la idea ¿quién responde? ¿quién causalmente debe responder? ¿quién lo causó a ese daño? autoría y la otra es una vez que determinamos la autoría ¿por cuánto daño tiene que responder? y ahí hablamos de las consecuencias inmediatas las consecuencias mediatas previsibles y las consecuencias causales perdón casuales porque ahí se confunden son casuales de casualidad ¿bien? bien, bien gracias de nada profe un cuento de Gabriel García Márquez que se llama algo muy grave va a suceder en este pueblo creo que tiene algo que ver no sé si lo puedo leer para que me digan o no ¿cuánto dura? es una carilla no sé tres minutos a lo mejor dele bueno imagínese un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos uno de 17 y una hija de 14 está sirviéndoles el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy preocupada los hijos le preguntan ¿qué le pasa? y ella responde no sé pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo ellos se rían de la madre dicen que esos son presentimientos de vieja cosas que pasan el hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima el adversario le dice te apuesto un peso a que no la haces todos se ríen él se ríe tira la carambola y no la hace paga su peso y le preguntan ¿pero qué pasó? si era una carambola sencilla contesta es cierto pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo todos se ríen de él y el que se ha ganado el peso regresa a su casa donde está su mamá o una nieta o en fin cualquier pariente y feliz con su peso dice le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto y por qué es un tonto dice hombre porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado por la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo grave iba a suceder en este pueblo entonces le dice su madre no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen la pariente lo oye y va a comprar carne ella dice al carnicero vendan una libra de carne y en el momento en que se la están cortando agrega mejor vendanme dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado el carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y andan comprando cosas entonces la vieja responde tengo varios hijos mire mejor deme cuatro libras se lleva cuatro libras y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne mata otra vaca se vende toda y se va esparciendo el rumor llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo se paralizan las actividades y de pronto a las dos de la tarde hace calor como siempre alguien dice ¿se ha dado cuenta el calor que está haciendo? pero si en este pueblo siempre ha hecho calor sin embargo dice uno nunca a esta hora ha hecho tanto calor sí pero no tanto calor como ahora al pueblo desierto a la plaza desierta baja de pronto un pajarito y se corre la voz hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver al pajarito pero señores siempre ha habido pajaritos que bajan sí pero nunca a esta hora llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo yo sí soy muy macho grita uno yo me voy agarra sus muebles sus hijos sus animales los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo hasta el momento en que dicen si este se atreve a irse pues nosotros también nos vamos y empiezan a desmantelar a desmantelar literalmente el pueblo se llevan las cosas los animales todo y uno de los últimos que abandona el pueblo dice que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa y entonces la incendian y otros incendian también sus casas huyen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca muy entretenido la verdad que es muy muy lindo porque es una si bien no está relacionado directamente con con el tema de hoy si este es parte de una paranoia ¿no es cierto? de 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 que que autora es parte de una paranoia una paranoia colectiva como las profecías autocumplidas claro claro tal cual tal cual así que muy muy entretenido la verdad que sería una fake news ¿no? no no sé no sé muy entretenido pero bueno igual es decir eso es una una premonición ¿no es cierto? un presentimiento cuando yo le hablo de prevención que hablé de prevención es algo que realmente sabemos que puede ocurrir ¿eh? porque tenemos es un hecho objetivo no es solamente algo que que presentimos lo presentimos pero lo lo podemos advertir como anticipando ¿no? a que eso realmente va a ocurrir porque hay datos objetivos que nos muestran que ese daño se va a producir eh bueno nada más si no hay más preguntas eh cierro el zoom gracias chau gracias gracias a todos gracias Sonia también por la lectura bueno chau 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 chau